Luego de unos buenos años en el mercado, la famosa Toyota Land Cruiser Prado tiene un relevo generacional, un verdadero todoterreno que cambió por completo y que ahora luce muy diferente frente a su predecesora. De hecho, la marca japonesa le imprimió una imagen retro evocando al modelo FJ62 de los años 80, pero con una imagen mucho más moderna. Además, mucho más confortable, potente y eficiente. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la impresionante y controversial Toyota Land Cruiser Prado, la nueva generación de un exitoso 4x4 que se renovó por completo, el cual veremos inicialmente en nuestro país con el motor a gasolina turbo de 2.4 litros BBT-E Dual, el cual desarrolla 278 caballos de potencia y 430 Nm de torque y va acoplado a una nueva caja automática secuencial de 8 velocidades y por supuesto cuenta con un completo sistema de tracción 4x4 full time con bajo y bloqueo diferencial central. Si no lo han visto en las calles y comparada con la anterior generación, el cambio estético es evidente en la nueva Land Cruiser Prado. Esto ha generado toda clase de reacciones, pero lo más importante es que este 4x4 mantiene esa imagen robusta que caracteriza a los Toyota. Un dato relevante es que desde su debut, la casa japonesa ha vendido más de 11 millones de unidades de la familia Land Cruiser. Recuerden que estas se dividen en tres categorías, las lujosas Station Wagon, como su hermana mayor la Land Cruiser 300, las Heavy Duty, que es la Serie 70, estos son vehículos que están destinados más para un uso profesional y las Light Duty, que son modelos más prácticos y versátiles como la Prado. Recordemos que la nueva Land Cruiser Prado también se conoce como Land Cruiser 250 en otros mercados, un imponente modelo que en su nueva generación predominan las formas o líneas rectas, un capo casi plano y un parabrisas bastante vertical. Y en el frente esta nueva generación de la Prado se destaca por unas luces horizontales que son rectangulares, los faros principales son tipo reflector que son tres acá al lado, en la parte superior están las luces día o DRL y esta versión TXL se destaca por una parrilla con un marco en gris plata, este visor también en la parte superior es gris plata y en el centro cuenta con una parrilla en cuadros negros con la palabra Toyota grande en el centro. Más abajo en el parachoques cuenta con detalles que están pintados del mismo color de la carrocería hacia los lados en donde se ubican las exploradoras en LED y debajo de la placa cuenta con otra rejilla para más entradas de aire. Toda esta área donde se ubica la placa es de color negro y en el inferior trae un skid plate. A los costados hay una gran pieza que cuenta con unas pequeñas entradas de aire las cuales se unen con los pasos de rueda reafirmando la solidez típica de este todoterreno. Vista de lado como pueden ver su figura es imponente donde se resaltan varios detalles. El primero es la línea de cintura que salta, eso hace que sea mucho más robusta, lo mismo que los hombros que están muy marcados tanto en la parte delantera como en la parte de atrás y hay un detalle es que miren este escalonamiento aquí en la segunda puerta haciendo que se vea mucho más aventurera. Y otro detalle es esta línea en el paral D en la parte superior lo mismo que en el A, en este color casi no se nota pero en otros colores van a ver la diferencia sumado a unas barras de techo que son funcionales. Además hay otros detalles como los grandes espejos que son verticales del mismo color de la carrocería los cuales están montados en las puertas y se complementan con los pasos de rueda muy marcados con diseño poligonal que hacen que se resalten los rines de 18 pulgadas con acabado en gris oscuro metálico en esta versión, los cuales montan unas llantas en medidas 265-65 R18, lo mismo que unos guardabarros que vienen de fábrica. Y para completar cuenta con unas molduras negras aquí en la parte baja del auto, aquí casi no se nota por el color gris de la carrocería y unos estribos que facilitan el acceso al interior del auto. Atrás la nueva Land Cruiser Prado mantiene el mismo concepto estético de líneas rectas en donde se resaltan elementos como la palabra de Toyota en esta moldura plateada en esta versión TXL. Justo al lado está el emblema de Land Cruiser Prado y en la parte superior cuenta con un spoiler donde se encuentra el tercer stop. A esto se suman unos stops en LED que están divididos en dos partes formando una firma luminosa muy distintiva. Ya más abajo en el parachoques cuenta con su respectivo protector plateado. Pero además esta versión cuenta con un detalle muy interesante es que podemos abrir el panorámico por separado simplemente hundiendo en este botón y desde este lugar miren cómo se abre fácilmente así podemos acceder al maletero o el baúl. Y otro detalle en esta nueva generación es que la forma de abrir la compuerta es vertical y esta versión TXL es de apertura eléctrica la cual nos da acceso a un espacio muy bueno de 620 litros si usamos sólo cinco pasajeros. Si usamos la tercera fila de asientos el espacio pues se reduce. Miren cómo puedo plegar las sillas que es manual y el espacio pues crece muy fácilmente. Además cuenta con detalles como por ejemplo una toma de 12 voltios, ganchos para sujetar una malla, en fin en este lugar va el extinguidor y debajo se encuentra un lugar donde podemos llevar las herramientas. Y otro detalle es que la llante repuesto que es del mismo tamaño con el rim de lujo se encuentra por debajo. Ahora pasando a hablar de sus medidas la nueva generación de la Prado está fabricada en la nueva y moderna plataforma TNGA-F con chasis independiente el mismo que ya usan sus hermanas la Toyota Land Cruiser 300 y Toyota Tundra. Esta plataforma es 30% más rígida y permitió configurar una camioneta más ancha y larga que la generación anterior. En total de largo mide 4,92 metros, de ancho 1,98, de alto 1,92 metros y tiene una distancia entre ejes de 2.850 milímetros. La altura libre al piso es de 20,5 centímetros y ofrece unos muy buenos ángulos de entrada de 31 grados, de salida de 22 grados y el ventral es de 25 grados. Y para los más aventureros la capacidad de vadeo es de 70 centímetros. Además la capacidad de remolque es de 750 kilos sin frenos y de 1.500 kilos con frenos. Ya en el interior como pueden ver no hay nada común entre la nueva Toyota Prado y la anterior generación. como ven pues ahora es mucho más moderna y atractiva, además muy tecnológica y por supuesto conserva la buena calidad de los materiales y acabados que son durables en el paso del tiempo. Además cuenta con plásticos blandos que dan una muy buena sensación al tacto en casi todos los lugares del auto que combinan con una pieza por ejemplo metalizada en este lugar o en el volante. De entrada como pueden ver pues hay muchos botones y perillas pero realmente es muy fácil de usar además de las dos pantallas, una para el clúster de instrumentos y otra para el centro de entretenimiento que ahora les voy a explicar. En cuanto al volante en esta versión TXL viene forrado en cuero, la verdad es que ofrece una muy buena sensación al tacto, además una muy buena posición de manejo ya que podemos ajustarlo tanto en altura como en profundidad. Por supuesto cuenta con la palabra Toyota aquí en el centro y además cuenta con mandos para gestionar algunas funciones del clúster de instrumentos, subir y bajar el volumen o contestar una llamada de este lado. Y del lado derecho cuenta con control de crucero con limitador de velocidad pero ojo no es adaptativo. Detrás del volante ahora el computador de a bordo lo podemos ver en una pantalla TFT de 7 pulgadas donde se proyecta toda la información relacionada con la conducción y va acompañada de algunos medidores digitales en ambos lados. En la pantalla central los gráficos pues son muy buenos y legibles, ahí se reflejan también las revoluciones, la velocidad, los modos de manejo, las alertas entre otros datos. Justo en la misma pieza se encuentra la otra pantalla que esta es para el centro de entretenimiento que es de 12.3 pulgadas que por supuesto pues cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto pero lo mejor es que se puede conectar los teléfonos de forma inalámbrica. Como pueden ver toda la gestión de la multimedia es totalmente digital, los gráficos son similares a otros modelos de Toyota, son grandes y ofrecen muy buena visibilidad. Y ahí también se puede ver la cámara reversa con líneas guía pero las líneas no son dinámicas. Si bien los comandos de la pantalla son táctiles, todo resulta pues tal vez sencillo de usar y los teléfonos se sincronizan rápidamente, tal vez me hizo falta que tuviera una perilla o un control para al menos subir o bajar el volumen ya que cuando conectamos el CarPlay o algún otro dispositivo no aparecen los botones para este. Más abajo están los botones y las teclas para accionar o funcionar todo el sistema del aire acondicionado que es automático de tres zonas, eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura diferente en mi lado, otra del acompañante y otra muy distinta en la segunda fila de asientos. Además en la tercera también hay salidas de aire acondicionado. Y aquí en la parte superior de forma horizontal están las rejillas del aire, las laterales si son circulares. Y más abajo se encuentra donde poner el celular que de hecho cuenta con cargador inalámbrico y en este lugar hay varios puertos, son tres USB tipo C, dos de carga y uno de datos y otro que es el HDMI para conectar videojuegos o dispositivos de video, así que podemos proyectar películas en la pantalla. En este lugar está el botón de encendido, aquí hay una serie de botones y de perillas para gestionar el 4x4 que más adelante les voy a explicar, la palanca de cambios que viene forrada en cuero, muy Toyota. Aquí están los botones para accionar el freno de parqueo electrónico con el Auto Hold y aquí está el selector para el bajo o el L4 que también les voy a explicar más adelante junto con el bloqueo diferencial central. De este lado hay dos espacios donde podemos llevar botellas, además cuenta con un muy buen apoyabrazos acolchado que obviamente sirve de guantera, es gigante y podemos llevar muchas cosas, la cual se complementa con la del frente. Además como buen 4x4 pues cuenta con estas manijas para uno sujetarse ya sea al subir y bajar del auto o cuando estemos en maniobras extremas. Además esta versión TXL cuenta con zoom roof o moon roof, la rejilla si se abre manualmente y el techo pues obviamente lo abrimos desde este lugar. Y con respecto a la cojinería pues ofrece un muy buen confort de viaje, la sujeción es muy buena. En esta versión vienen forradas en cuero micro perforado porque ambas sillas delanteras cuentan con la función de ventilación y calefacción que se activan de aquí desde el frente. Y un detalle es que la silla del pasajero o del acompañante es manual mientras que la del conductor si la podemos ajustar eléctricamente pero no cuenta con memorias. Y para completar todo esto que les he mostrado, el equipamiento de la versión TXL incluye llave inteligente con sistema de apertura por proximidad, sensor de luces con nivelación automática, el retrovisor central es electrocrómico, trae iluminación ambiental en LED, los vídeos y espejos son eléctricos y cuentan con la función de un toque, el sistema de sonido suena muy bien, cuenta con seis parlantes, entre otros elementos de confort. Tal vez me hizo falta al menos que tuviera sensores de reversa adelante y atrás. Y pasando a la segunda fila de asientos, el confort de la nueva Land Cruiser Prado es muy bueno. Aquí realmente pues tres personas adultas van a viajar muy cómodas. Miren mi posición de manejo, miren la buena distancia en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Y la que va en el centro pues no va muy incómoda teniendo en cuenta que el túnel de la transmisión pues no es muy alto. Además cuenta con detalles de confort como por ejemplo la manija para uno sujetarse en maniobras off-road o al subir al auto. Además el aire acondicionado es independiente, esto me gustó muchísimo. Cuenta además con una toma de 12 voltios, dos puertos USB, un muy buen apoyabrazos con dos portabotellas y un detalle muy interesante también es que yo puedo ajustar la silla para un mejor confort de viaje. Y un punto destacado en la nueva generación de la Land Cruiser Prado es que la marca japonesa mejoró el acceso a la tercera fila de asientos. Les voy a mostrar, es muy fácil, miren, simplemente moviendo la palanca se dobla la segunda fila de asientos. Gracias a la manija puedo acceder a la tercera fila de asientos y aquí como pueden ver pues dos personas adultas pueden ir. Hay varios detalles, miren, el asiento se oculta para dar mayor espacio al baúl. Cuenta con portabotellas a cada lado, puertos USB y miren, les voy a mostrar cómo quedo yo ubicado. Aquí puedo ir perfectamente. Ahora llegó el momento de hablar de seguridad. En ese sentido, todas las versiones que llegan a nuestro país cuentan con 8 airbags, sistema antibloqueo de frenos ABS con distribución electrónica de frenado EBD más asistencia de frenado VA. Cuenta además con control activo de tracción, control electrónico de estabilidad, asistencia de arranque en pendientes y control de balanceo de remolque. Y por supuesto, cuenta con monitor de presión de las llantas, anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños y luz de freno de emergencia. Y esta versión TXL suma el control de descenso DAC y el sistema de control de arrastre Crow Control que más adelante les voy a mostrar. Por su precio, tal vez me hizo falta que tuviera asistencias avanzadas a la conducción, pero el sistema de ayudas llamado TSS o Toyota Safety Sense está destinado para las versiones más equipadas como la WX o VX que veremos más adelante. Otra novedad importante de la Toyota Land Cruiser Prado para Colombia es que debajo del capó vamos a encontrar ahora un nuevo motor turbo a gasolina de 2.4 litros el cual entrega 278 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y un torque de 430 Nm desde las 1.700 revoluciones por minuto. Este motor de 4 cilindros en línea cuenta con el sistema de control valvular BBTi Dual con transmisión por cadena e inyección directa y dada su elevada relación de compresión de 11 a 1 la marca recomienda el uso de gasolina extra o RON95 o más para su correcto funcionamiento. Otra novedad es la caja automática que pasa a ser de 8 cambios en vez de 6 y trae un selector circular para los modos de manejo que son normal, sport o eco a su vez incluye el botón que permite encender la camioneta en segunda marcha para un arranque más suave sobre el barro y en cuanto al sistema de tracción es 4WD Full Time por lo cual el switch de la consola central solo tiene dos posiciones H4 o L4 el cual es para activar el bajo y para completar cuenta con diferencial central LS de tipo Torsen con bloqueo manual y esta versión TXL incluye Crow Control que gestiona la aceleración y el frenado de forma automática en condiciones off-road extremas. Ahora vamos a lo que más nos gusta y es hablar de su manejo y desempeño lo primero es mostrarles la aceleración lo pongo en Drive verifico que esté en modo Sport voy a fondo y como pueden ver ahí ya estoy en 100 kilómetros por hora la marca no especifica cuánto hace 0-100 ni cuánto es la velocidad máxima pero bueno, ustedes ya pudieron ver el desempeño, la aceleración de la nueva Land Cruiser Prado teniendo en cuenta que estoy a la altura la sabana de Bogotá la verdad es muy buena además teniendo en cuenta que es un auto que pesa casi 2.4 toneladas es un auto pues pesado y es un auto pues que no está destinado para digamos fuertes aceleraciones o altas velocidades pero en general pues me parece que acelera muy muy bien de hecho miren voy a volver a acelerar responde inmediatamente este turbo responde desde muy bajas revoluciones no se nota el lag que eso pues es muy clave les conté que tiene modo sport tiene otros tres modos de manejo realmente son tres sport, normal y eco bueno ellos se van a adaptar de acuerdo al modo que tengamos diferentes condiciones del motor en fin y hay un dato interesante es que además este auto lo podemos conducir de forma manual simplemente deslizando la palanca hacia la izquierda ahí yo puedo mantener el cambio entonces miren ahí por ejemplo está en M4 que es manual en cuarta voy a dejar la tercera automáticamente se revoluciona y responde mantiene el cambio cuarta quinta eso es para una conducción pues mucho más personalizada y aquí ven un dato interesante que muy seguramente muchos de ustedes se preguntan y es el consumo de combustible la gasolina en fin resulta que este motor de 2.4 litros turbo debe usarse con gasolina extra o Ron 95 o más el tanque de combustible es de 21.1 galones o sea 80 litros y el consumo va a depender obviamente del manejo de cada persona de las condiciones del terreno el peso que llevemos en el auto en fin pero más o menos para que ustedes se hagan una idea ahí me está haciendo en este momento 7.9 kilómetros por litro eso es aproximadamente unos 30 kilómetros por galón ese es un consumo mixto que he tenido en esta prueba entre ciudad y carretera pero eso es un dato pues más o menos de acercamiento en general la verdad es que me ha gustado mucho el manejo de esta nueva generación de la Land Cruiser Prado o Land Cruiser 250 recuerden que ahora cuenta con asistencia eléctrica en la dirección entonces eso hace que se ponga dura a altas velocidades y mucho más blanda o suave cuando estemos a bajas velocidades o haciendo maniobras de reversa en fin la suspensión super digamos podríamos decir suave aunque es firme teniendo en cuenta que es un auto que está enfocado principalmente a un desempeño pues 4x4 además está muy bien insonorizado ese es un ajuste que hizo la marca japonesa de hecho a altas velocidades teniendo en cuenta que es un auto pues muy cuadrado no se sienten mucho los ruidos del camino o los ruidos del viento además hay que tener en cuenta que la mayor rigidez del chasis los cambios en la suspensión y la mayor cantidad pues de material aislante hace que los viajes sean mucho más agradables no solo en carretera sino también en ciudad y otro detalle es que a pesar de su condición de ser un auto 4x4 ofrece un muy buen control en las curvas y en general pues ofrece una muy buena visibilidad en todas las direcciones ahora voy a entrar a un terreno off-road para explicarles todo el sistema de 4x4 normalmente este auto recuerden que se conduce y con tracción las cuatro ruedas porque es un 4WD full time entonces eso quiere decir que siempre tenemos tracción en las cuatro ruedas y eso hace que tengamos una conducción más segura no solo fuera del asfalto sino también en carretera en ciudad en cualquier momento por eso solo tiene una perilla con dos posiciones para el bajo 4H o H4 y L4 y aquí hay una serie de botones el primero pues es los modos de manejo está aquí arriba este segundo botón ST2ND este es para iniciar en segunda marcha cuando estemos atascados no necesitamos tanta fuerza en primera simplemente hundimos ese botón y el DAC Crow ese por ejemplo funciona si estoy en 4H miren yo lo activo y ahí se activa el control de descenso y el control de descenso no solo en terrenos off-road sino también en carretera va hasta los 30 kilómetros por hora entonces yo puedo ir subiendo la velocidad miren ahí voy en 15 kilómetros más o menos 20 ahí va más rápido o puedo hacer que se frene un poco más entonces eso hace que tengamos una conducción más segura en descensos listo hasta 30 kilómetros por hora ahora si yo ya estoy en un terreno mucho más complejo y necesito activar el bajo entonces ahí sí debo parar poner en neutra y con este selector lo pongo en L4 ahí se activó el 4Low doy marcha y listo ahí ya tengo tracción duplicada para salir de una situación mucho más compleja entonces ¿qué pasa en este momento? este botón de DAC Crawl al yo activarlo lo que hace es que se activa como una especie de control de crucero todo terreno y ese control de crucero todo terreno lo manejamos desde esta perilla entonces tiene digamos como 5 posiciones Low y High ahí voy en la velocidad más rápida que puede ir cuando estoy en L4 eso sí estoy saliendo de un atasco mucho más complejo y si yo quiero que el auto pues vaya mucho más despacio para concentrarme pues en una en el volante entonces simplemente bajo la velocidad desde este lugar mismo hasta la velocidad más lenta de todas ahí va el auto descendiendo obviamente no estoy en este momento metido en un atasco o algo así pero ese es el famoso Pro Control que funciona desde ese botón siempre y cuando estemos en L4 también voy a subir la velocidad acá ahí va bajando y obviamente en la pantalla nos está apareciendo que se desactivó el sistema de control de extracción listo siempre que estamos en 4x4 eso se desactiva automáticamente aquí viene otro detalle también interesante y es que esta Toyota Prado cuenta con bloqueo de diferencial central ¿qué es el bloqueo de diferencial central? es que él bloquea automáticamente las digamos las cuatro ruedas o los dos ejes entonces si yo lo activo ahí ya está activado lo vemos en la pantalla él lo que hace es que las ruedas van a girar al mismo tiempo tanto las delanteras como las traseras para salir de un atasco pues mucho más fácilmente entonces este sistema de 4x4 la verdad es impresionante funciona supremamente bien mucha gente de pronto no disfruta de este sistema 4x4 en la Prado yo los invito para que lo manejen que es impresionante de hecho eso hace que este auto sea tan costoso porque este es un verdadero 4x4 la verdad es impresionante miren ahí yo solo voy con el crowd control bajando y no tengo que hacer absolutamente nada incluso también cuando voy subiendo recuerde que son 5 posiciones voy a volver a parar pongo neutro y desactivo el L4 listo ahí se desactivó el bajo pero quedó activado el bloqueo diferencial igual en H4 yo puedo activarlo para salir de un atasco miren que ahí ya voy mucho más rápido bajando o simplemente activo el DAC que es el control de descenso y aquí regulo la velocidad en conclusión como han podido ver pues la nueva Toyota Prado continúa con ese afamado reconocimiento de un verdadero 4x4 con mejoras en general que no solo hacen que este auto pues sea mejor en todo terreno sino también para uso en la ciudad hay otro detalle es que los cambios en el chasis y la electrónica así como el nuevo conjunto motriz permiten pues un mejor desempeño en general y por supuesto pues para los más fans de este modelo pues se puede mejorar con accesorios para un mayor desempeño off-road como por ejemplo pues unas llantas MTE o kits en la suspensión en fin eso hace que podamos modificar la altura pero pues todo eso ya corre al gusto de cada cliente y el presupuesto pues de cada uno de ustedes puede que el diseño de la nueva generación pues sea muy controversial pero definitivamente pues es un gran 4x4 un modelo que en la medida que se vea más en las calles pues seguramente pues va a convencer a nuevos compradores procedente de Japón no cabe duda que la nueva generación de la Toyota Land Cruiser Prado presenta notables mejoras en todos los sentidos frente a su predecesor y no cabe duda que continúa con ese legado de vehículo robusto y capaz 4x4 casi sin rivales en el mercado pero también ahora es una camioneta mucho más civilizada perfecta para el uso diario el precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video ¿qué les parece? ¿les gustó la nueva generación de la Toyota Land Cruiser Prado o Toyota Land Cruiser 250 como se conoce en otros mercados? como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden darle like compartir nuestros contenidos además de suscribirse a nuestro canal para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!